Síntomas de la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria que con el tiempo puede hacer que algunos de los huesos de la espina dorsal, llamados vértebras, se fusionen. Esta condición se caracteriza por presentar signos como dolor en la espalda baja que aparece y desaparece, dolor y rigidez que empeoran en la noche, en la mañana o cuando está menos activo. El dolor a menudo mejora con ejercicio o actividad. El dolor de espalda puede comenzar en la articulación entre la pelvis y la columna. Con el tiempo puede comprometer toda o parte de la columna. La parte inferior de la columna vertebral se vuelve menos flexible, haciendo que tome una posición jorobada hacia adelante. ¿Te gustó el contenido? Recuerda, puedes seguirnos en tus redes favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.